Justicia exige la familia de Rixi Ponce Matute, cuya autopsia ha revelado que murió a causa de los golpes que recibió. El principal sospechoso del hecho es un ciudadano canadiense sobre el cual Interpol ha emitido una alerta para su detención. La autopsia revela que su muerte no fue accidental, así lo confirmó en su cuenta de Twitter la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva. Los casos pueden resolverse con trabajo coordinado entre los entes de investigación. La morgue móvil de Colón hizo la respectiva autopsia y reveló que causa de muerte no era natural, sino homicida. Se emitió alerta azul por parte de Interpol desde el 13 de agosto de 2022. Información que ya es conocida por su familia. Mi hermana tiene golpes internos, mi hermana murió de golpes porque fue prácticamente torturada. La policía ahora justifica la decisión de liberar al canadiense que fue detenido temporalmente. El fiscal tiene que esperar lo que es la autopsia para direccionar la investigación conforme a lo que dice la autopsia. La fiscalía ya ha presentado requerimiento fiscal y solicitado la captura del ciudadano canadiense sobre el cual hay una alerta azul emitida por Interpol que sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito. Identificado como Andrew James Forsett, a quien se le acusa por presunto delito de femicidio en concurso ideal de privación ilegal de la libertad en perjuicio de la joven Rixi Suyapa Ponce Matute. El cuerpo de Rixi Ponce fue encontrado el pasado 11 de agosto en el hangar de la pista de aterrizaje de la ciudad de Trujillo en el departamento de Colón, donde el canadiense tenía un apartamento. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Hoy fue el serpelio de la doctora en química y farmacia Jennifer Daniela Arriaga Mejía en el cementerio del municipio de Meambar, en Comayagua. Familiares y pobladores exigen justicia ya que aseguran que hubo mano criminal en su muerte. O sea, no fue una bala perdida como inicialmente había trascendido, sino que fue un asesinato. Es más, la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, ha dicho ya sabemos quién es, es decir, ya tienen identificado al presunto asesino y que van detrás de él.